Hola hola, les habla la Biblia del Furgol del Furgol y en este video vamos a hablar de el equipo de Argentina más ofensivo en la era Scaloni y de lo lindo que es esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y que hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco y también les recuerdo que por esa misma razón pueden observar el video en velocidad 1.25 y así pareciese que hable un poco más normal también les recuerdo que tenemos tres enlaces donde nos pueden realizar alguna donación, algún aporte flow.cl, patreon.com y gofundme.com y también los enlaces para que nos puedan seguir en Twitter donde a veces hacemos comentarios en los partidos en tiempo real a la página de Facebook y nuestra cuenta de Instagram entonces vamos a hablar un poco de este equipo que ya se filtró la formación y los nombres de Scaloni que sería si se materializa sería el equipo más ofensivo de la era Scaloni con la selección de Argentina entonces o al menos en partidos oficiales que son los partidos que seguimos en este canal entonces además dijo que quería ganar dijo que iba a buscar los tres puntos y tiene coherencia con los nombres que van a saltar a la cancha si es que se sigue esa formación que se filtró ahora lo primero vamos a corregir dos errores que cometimos en el video anterior de nombres ok que fue que dijimos que en este equipo habían tres Martínez en el equipo de Argentina pero hay cuatro Martínez entonces está Emiliano Martínez el portero está Lisandro Martínez un central está Martínez Cuadra otro central y está Lautaro Martínez ok y el otro digamos información fue que habíamos dicho que no habían convocado a a el portero Armani pero si lo convocaron habíamos dicho porque cuestiones de de COVID pero de hecho lo están dejando fuera y también que convocaron a dos jugadores más que se juegan en el en la liga argentina se alcanzaron a convocar en total a tres Armani y dos jugadores más entonces queríamos aclarar esa información ahora vamos a hablar un poco de la formación que se o de los nombres que se han filtrado porque básicamente habíamos especulado con otros nombres especialmente en la línea defensiva entonces por acá sigue siendo Tagliafico como lo habíamos mencionado pero posiblemente Martín Escuadra acá y Romero acá Foyt ok entonces Foyt en realidad o Foyt no sé cómo se pronuncia realmente es una es un central con juego de pies que puede jugar de lateral entonces lo colocan allí pero si bien él sube no es un jugador que va a subir con la pelota o que se va a proyectar mucho además recordemos que ya lo hemos mencionado Escaloni le gusta su línea de cuatro allí y no le gusta que suban los laterales excepto algunos partidos donde si han subido los laterales pero su sistema de juego es que sus defensas siempre estén allí para él no recibir goles ok el equipo argentino es un equipo que es muy difícil hacerle goles pero también o lo del Escaloni es muy difícil para ellos hacer los goles ok luego tenemos por acá a Di Paul y Paredes habíamos dicho que ellos juegan con un sistema que es más bien así ok habíamos dicho que ellos juegan con un sistema que es más bien así y que algunas veces juegan con el 4-4-1-1 entonces en esta oportunidad al parecer va a ser el 4-1-1 cuando van con el 4-1-1 van con Messi al centro entonces Messi y Lautaro Martínez nos imaginamos que por acá va a ir Di María y por acá Ocampos aunque también me parece que también pueden ir al revés ok pero Di María y Ocampos Di Paul y Paredes Di Paul juega por el lado izquierdo ok pero Escaloni que es lo que sucede ok Escaloni es posible que sea el mejor técnico que ha pasado por Argentina en los últimos años ok tapa todos los huecos apaga todos los incendios entonces ¿qué sucede? juega Romero acá y juega Martínez Cuarta acá y acá juega Foy que en realidad es un central ok pero está él puede jugar de lateral también y lo hace bien incluso en su club también va de lateral y está Di Paul pero Paredes Paredes es mejor allí como defensa mediocampista defensivo y Di Paul es más para proyectarse al ataque un poco más entonces ¿qué hace él? él dice un jugador ok que no tiene tanta calidad como Romero un jugador que es un poquito menor nivel y este que no es tan defensivo no los quiero juntos porque si no tengo allí un espacio donde me van a atacar entonces él coloca a Di Paul lo cambia incluso para allá cuando han jugado 4-4-1 porque generalmente ellos lo hacen con 3 atacantes y no con 4 y uno de los de o cuando juegan con el 4-4 eso es cuando juegan 4-3-2-1 3 son atacantes y a veces cuando van con 4-4-1-1 como es este caso 4-4-1-1 ok juegan con uno de más proyección por acá pero con Di Paul acá o con otro jugador no tiene que ser Di Paul ok pero en este caso si van con básicamente 4 atacantes Ocampos Di María Messi Lautaro Martínez entonces que hace él por eso es que él cambia a Di Paul para acá para colocarlo lejos ok no tenerlos tan cerca porque por último acá se puede meter paredes pero acá ya con un doble 5 cada quien queda por su lado o pudiesen quedar por su lado si no hacen el 4-3-2-1 si no lo hacen lo más probable es que sí lo hagan en muchos pasajes del partido pero como esta es su primera digamos la primera vez que presenta un equipo tan ofensivo puede ser diferente entonces él lo que hace es que cambia paredes lo coloca acá o sea en realidad cambia a Di Paul que le gusta más por la izquierda lo pone en el lado contrario entonces nos imaginamos que va a ser así y en ese caso si bien quedan estos dos más cerca pero están más lejos del arco ok entonces ese círculo que significa que es un poco no es tan defensivo que estos son círculos defensivos donde más o menos un jugador que está fuera de posición que igual es bueno ojo un jugador que está fuera de posición y uno digamos que puede ser considerado del más bajo de todos aunque igual es bueno pero estamos queremos buscar por donde es más fácil entonces si bien estos dos círculos están más cerca están más lejos del arco que si están acá porque este está en un extremo ok si quiero ir al arco paso por un círculo y uno sin círculo uno sin círculo y uno con círculo entonces estoy equilibrando el equipo entonces luego acá Messi digamos que no es el mejor defensor él solo va a ir a acompañar o a a presionar un poco Di María ok por ser más como delanteros entonces allí da como lo mismo la cuestión es cuando llegas acá entonces hay que fijarse mucho este Romero pensamos que va a ir así pero si llegase a ir Romero acá acá abajo y Martínez cuarta acá tendríamos tres círculos juntos ese sería el mismo punto débil que dijimos en el video anterior con diferentes nombres ok pero vamos a hacer el análisis como si como si la mejor el mejor 11 y el mejor parado sería este en el y que todavía hace sentido un equipo de escalones entonces por dónde me conviene más atacar bueno hay varias opciones una opción es como dijimos por acá ok además coincide que a la Sarte le gusta ir por las bandas entonces una opción puede ir por acá y empezar a atacar por atrás y la otra opción puede ser ir por acá y ir derechamente allí porque estoy a incluso esta sería la prioridad ¿por qué? porque estoy pasando un círculo y si bien tengo estos dos jugadores acá estos dos jugadores están más lejos del arco entonces si los logro pasar ya el que está más cerca del arco sería el punto débil como fue en el caso que analizamos los que nos siguen nuestros suscriptores que nos sirven desde hace tiempo como en el caso de Umtiti en Francia ok que si bien es un gran jugador él era el punto débil y como es el que está más cerca del arco era lo más digamos lo más tácticamente accesible era atacar por ese lado porque si bien por acá tengo varios círculos estoy más lejos del arco pero puede ser una posibilidad de ir para acá y luego dijimos que los goles a Martínez se le hacen por el segundo palo entonces podríamos hacer una jugada por acá y buscar el segundo palo o derechamente tratar de disparar pero ya allí el ángulo se hace muy difícil recordemos que el otro arquero de Argentina Romero a ese era el que se le hacían goles por el ángulo imposible pero a Martínez no entonces en este caso hay que buscar el segundo palo entonces yo diría diríamos recomendaríamos que los ataques se hicieran más por el lado de Isla pero en el fondo es un equipo muy bien equilibrado que es también lo que decíamos de la Francia de Deschamps que salió campeón que el equipo era muy equilibrado entonces cuando el equipo están apagando incendios más o menos lo mejor es ir con tu estilo de juego ok tienes que tener tu estilo de juego bien definido y bien profundizado para poder sobrepasar a este equipo que realmente es difícil encontrarle un desequilibrio ok pero en este caso puede ser por donde está Martínez IV ahora más o menos así queda vamos a dejarlo allí ok son 4411 ok más o menos así quedaría y ahora vamos a ver por qué a los cinco minutos que publiqué el video además recuerden que cuando publico el video al menos lo grabé tres o cuatro horas antes y mientras lo subo mientras así corto al principio al final un poco ok para que se pueda ver desde el comienzo y se termine en el final entonces no teníamos la información aunque sí habíamos pensado por lo de la amigdalitis que estaba muy sospechoso y que quizás Vidal no jugaba pero al ir sin pauta se nos fue ok en todo caso fue mejor que se nos haya ido para porque ya sabemos la formación de Argentina más o al menos está más clara y podemos hacer un análisis más certero que igual hubiésemos tenido que realizar entonces bueno vamos a comenzar con lo que pasó con Vidal que ya todos sabemos está bien no sé lo único que que le reclamo digamos es a la federación porque no sé exactamente o sea la federación paga los pasajes para que los jugadores vengan entonces quizás la federación puede tener un poco de control de los jugadores especialmente en tiempos de coronavirus o sea quizás la federación pudo haber tenido un poco más de cuidado con respecto al tiempo libre de los jugadores normalmente de por sí no es tan estricto pero ahora se debió haber hecho más ok es lo único que podemos decir lamentablemente ok el jugador se tomó libertades porque es una persona pública y tiene muchos digamos estos inversiones que tiene en el país pero realmente fue un un error definitivamente fue algo que no quizás se pudo haber evitado de hecho se pudo haber evitado lo más probable entonces no nos vamos a referir más al tema excepto de que si bien todo apunta al jugador la federación especialmente ahora la federación tiene la excusa perfecta para controlar a los jugadores el virus entonces quizás ser súper estricto dejar súper todo en claro y quizás incluso tener una forma de vigilar a los jugadores por ejemplo que el el jugador envíe con sus es muy fácil hacerlo con aplicaciones móviles donde tú mandas tú envías tu ubicación en vivo ok claro el jugador puede tener esa ubicación y dejar el teléfono en la casa y salir pero al menos la federación se cubre las espaldas y dice nosotros hicimos lo que pudimos suena algo como muy estricto muy pasado a llevar pero con la excusa del virus se hubiese podido haber hecho ok al menos el jugador hubiese estado más atento o quizás hubiese tomado más precauciones si iba a violar la regla pero no nos vamos a enfocar mucho en eso lo importante es cómo resolver el problema entonces para una formación como esta ok veo muy difícil que Argentina pierda este partido lo veo difícil ok pero como vienen con uno dos tres cuatro y quizás este se escapa no de Paul este se escapa y ya vamos con los ofensivos 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 y más o menos ofensivo y más o menos ofensivo ok recordemos que a él no le gusta que suban los laterales ok pero como tiene más elementos ofensivos quizás por allí la táctica como no está ajustada porque él generalmente no juega así a no está completamente engranada se puede encontrar una grieta pero veo difícil que Argentina pierda el partido además cuando lo vi me dejó muy muy me di cuenta que Scaloni es mucho mejor técnico de lo que yo pensaba en un principio ok porque antes si bien estaba con formaciones si bien me gustaba porque era muy difícil ganarles y al tener jugadores de calidad pueden hacer un gol y ya ganar el partido este es un equipo para jugar una final de copa al mundo o sea es un equipo que está muy bien pensado súper bien pensado quizás por allí trabajar un poco más algunos de los arqueros para ver quién puede ser realmente el arquero pero es un equipo que está muy muy bien pensado muy equilibrado entonces pero con tantas esta es la primera vez que va con tantas variables ofensivas y puede haber alguna descoordinación ahora cómo jugaría Chile tiene que ir por las bandas tiene que ir a lo lazarte esperemos que vaya por las bandas y debido a la ausencia de Vidal ya más o menos habíamos dicho bueno Claudio Bravo obviamente nos gusta Bocellur aunque hemos escuchado que va a ir con Mena pero nos gusta más Bocellur habíamos dicho que podía jugar Medel allí especialmente para que vaya la marca con Messi que fuese allí y no allí pero hasta la ausencia de Vidal nosotros iríamos con Medel en el centro del campo acompañando a Eric Pulgar ahora Eric Pulgar juega mejor de este lado ok Messi iría al centro ya si puede jugar Medel allí sí y ya la dupla de centrales serían los dos altos Sierra Alta y Maripan por acá tiene que seguir con Isla porque es el que tiene más experiencia pero ya hemos dicho que tiene que sustituirlo ya en el minuto 70 por ahí y luego iría iríamos con se puede ir por las bandas entonces puede ir con Charles Aránguiz allí y podría ir con Luis Jiménez o Pinares acá ok arriba Alexis Sánchez y puede ir con Pasaporte Palacios o con Orellana entonces para un partido como este para un partido como este viendo la forma que se paró Argentina y también porque Orellana Pasaporte Palacios todavía está digamos muy nuevo en el equipo habría que darle un poco más de roce quizás antes de darle la titularidad especialmente para un partido contra Argentina me parece que iría mejor con Orellana ok aunque también él pudiese colocar a Vargas ok pero para este partido por varias razones tácticas creo que hablamos un poco de eso también en el video anterior iría con Orellana allí y acá es el único puesto donde quizás tenemos más dudas puede ser Pinares o puede ser Jiménez ok pero básicamente este sería un equipo que tendría cuatro seis elementos defensivos para frenar esa nueva ofensiva de Scaloni y también tendría algo para la salida porque tiene salida con Isla tiene salida con Bossellur que si bien no es el mismo de antes pero también tiene salida con Bossellur puede tener salida un poco con Maripan por acá si lo requiere tiene algo de salida con Pulgar y con Medel tiene salida con y tiene salida y marca con Charles Aranguis con Pinares quizás se pierde un poco marca o con Jiménez tampoco también pero gana en la salida tiene salida también y los dos delanteros entonces sería una buena forma de contrarrestar y que se pueda buscar por esta banda incluso con Alexis Sánchez más metido allí y apoyo se puede conseguir hacerle pasar a Argentina malos ratos ok entonces más o menos este era el video un poco para acomodar ok porque generalmente le achuntamos a los jugadores que van a jugar pero esta vez si que nos nos había muchos jugadores que no dimos no pensábamos que podían no hicimos el análisis con los nombres con ya con muchos nombres que se hace cambiaría un poco como es la táctica aunque en este caso es más o menos la misma pero por casualidad no porque lo hayamos pensado así entonces y también por la ausencia de Vidal y ahora sí eso sería todo por este video no se olviden dejarnos en los comentarios también si aparece algo nuevo porque o algo que se nos haya ido que también sucede y ahora sí si les gustó este video le pueden dar a like manito para arriba me gusta lo pueden compartir así otras personas saben de este canal y nos pueden dar a conocer y si no se han suscrito lo pueden hacer así no se pierden mi próximo video la gran mayoría de las personas que ven los videos no están suscritas así que no se olviden suscribirse así no se pierden el próximo video y se despede de ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol